Cuando estamos hablando de algo tan especial como los extraterrestres A muchos nos vienen imágenes como por ejemplo los míticos y típicos hombres verde, que se yo, o azules Cuando se quiere hablar de extraterrestre es todo lo que está afuera de la tierra Extraterrestre, ¿no? Y tal como lo dijo Clark, hay dos opciones Uno, que estemos solos en el universo Y dos, que no lo estemos Pero ambas son igual de aterradoras Hoy vamos a hablar de esto, que obviamente es un mensaje El mensaje de los discos que fueron lanzados en 1977 en las ondas de las Voyager Pero estas ondas, obviamente, iban pasando por diferentes planetas Recopilando información que a día de hoy es muy importante Pero junto con esto, hay un disco, es el llamado Disco de Oro de las Voyager Y la verdad, hay un misterio enorme ¿Qué envuelve en este disco? ¿Qué mantiene este disco de las Voyager? Cuyo trabajo estuvo detrás del hombre que estás viendo en estos momentos ¿Qué pasaría si te digo que ese mensaje puede ser encontrado por cualquier civilización? Wow, ¿para ti sería una estupidez? ¿O para ti también podría ser algo que hay que tomar muy en serio? Acompáñame Introducción un poco larga para este video Pero hoy vamos a hablar de esto ¿Qué tiene? ¿Cuáles son los mensajes de estas Voyager? ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa y preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo quere video del mundo de reacción Y más que nada del mundo de vlogs Porque hoy teníamos algo muy especial La verdad que este disco, llamado el Disco de Oro de las Voyager Continúa en órbita Y la verdad es que no está tan simple de que alguien vaya y lo encuentre De hecho, la probabilidad de encontrar este disco es solamente de un 1% si viven en otra civilización En otros planetas, ¿no? En otras galaxias De hecho, la estrella más cercana de la Voyager 1 En la cual está en órbita, hacia allá, hacia ese punto Solamente pasará cerca de la estrella más cercana Valga la redundancia, en 40.000 años O sea, muchísimo tiempo Quizás a esta altura y como está la humanidad Ni siquiera estemos vivos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo algunas imágenes En las cuales contiene, obviamente, este disco de oro Y van a entender diferentes cosas En los puntos donde la Tierra Planeta en el cual habitamos Está, obviamente Dentro de este sistema solar La Vía Láctea Y tratando de dar un punto específico Que la verdad es bastante confuso Porque no sabemos si, obviamente Si es que llega a algunas manos O seres con vida en algún momento Es bastante un poco confuso Que las civilizaciones O seres de otros lugares Entiendan mucho este disco O cómo se ocupa Porque pueden ser más inteligentes O puede que no sean Ojo Estoy dando un poco por sentado Que hay civilizaciones en otros lugares Y es, netamente Si voy a aceptarlo Porque es lo que yo creo Pero no nos vayamos tan lejos Ustedes, la verdad Si vieran un disco así Tratarían o entenderían De dónde viene La verdad es que yo personalmente No comprendería Vamos a escuchar algunas cosas Referente a este tema ¿Les parece? El contenido del llamado Disco de Oro Fue elegido y seleccionado Por un comité de científicos Encabezado por el astrónomo Y divulgador Carl Sagan El primer audio registrado Corresponde al mensaje Del entonces secretario general De Naciones Unidas El austríaco Kurt Wahlheim Como secretario general De las Naciones Unidas Una organización de 147 Estados miembros Que representa a casi todos Los habitantes humanos de la Tierra Les envío saludos En nombre de la gente De nuestro planeta Salimos de nuestro sistema solar Hacia el universo Buscando solo paz y amistad Para enseñar Si se nos necesita O para aprender Si somos afortunados Sabemos muy bien Que nuestro planeta Y todos sus habitantes No son Sin una pequeña parte Del inmenso universo Que nos rodea Y damos este paso Con humildad Y esperanza Cabe destacar Que yo considero esto Bastante Pero bastante peligroso Tú no sabes con qué Te vas a topar Porque literalmente Y tal como lo acaba de decir Él está hablando De paz Paz en la Tierra Guau No hubo paz En 1914 Bastante difícil Que haya hoy en día Guau Estamos hablando De paz en la Tierra Donde estamos nosotros Seres humanos Aún más Si damos a entender Que nosotros somos Seres de paz Entre comillas O entre paréntesis Mejor dicho Yo diría que esto Le da hasta Una ventaja A otros seres Que quizás No vengan Con muy buenas intenciones Considero de verdad Muy relevante Lo que estoy diciendo Porque la verdad Es el mensaje Bastante especial También figura En el disco de oro De las Voyager Un texto escrito En inglés Por Jimmy Carter Lanzamos este mensaje Al cosmos De los 200.000 millones De estrellas De nuestra galaxia Algunas Tal vez muchas Pueden tener Planetas habitados Y civilizaciones Con tecnología espacial Si una civilización Intercepta nuestra nave Y puede descifrar El contenido Este es nuestro mensaje Estamos tratando De sobrevivir A nuestro tiempo Para poder vivir En el de ustedes Esperamos algún día Después de haber resuelto Los problemas Que enfrentamos Unirnos a una comunidad De civilizaciones galácticas Este registro Representa nuestra esperanza Nuestra determinación Y nuestra buena voluntad En un universo Basto E impresionante Es impresionante Porque el texto De hecho Parece una película De ciencia y ficción ¿No? Lo típico de Hey Queremos vivir Para con ustedes Todos juntos En una comunidad Bastante hermosa Llena de luz Y de esperanza La verdad es que Vuelvo a repetir Considero que hasta Es un poco peligroso Esto No sé que opinan ustedes Además cabe resaltar Que este disco Contiene saludos De personas Y de diferentes tribus En más de 55 idiomas Y digo más Porque según el conteo Son 55 Pero según El equipo a cargo Fueron muchísimos más Entonces hay una Variación en eso ¿No? La parte correspondiente Al español Que es uno de los elegidos Que dice algo así como Hola y saludos a todos Y en ese sentido Van todos los demás ¿No? También hay sonidos Procedentes de cetáceos Ballenas Y hay sonidos De un bebé Sonidos de la naturaleza Tormenta Lo que a una hipotética Inteligencia exterior Le pueda dar una idea De cómo somos De hecho Además de eso Obviamente lleva Este disco Música representativa De diferentes tribus Y también Música que en ese momento Era considerado Obviamente música actual Actual para la época Porque fue en 1977 Que se tiraron Las dos ondas Primero Fue la Voyager 2 Luego la Voyager 1 Y bueno aquí podemos ver De hecho Una tabla De los saludos Hasta el momento Lo que han tratado De plasmar En la Wikipedia Con saludos En 56 idiomas Cabe resaltar Que aquí están hablando De idiomas Pero hay diferentes lenguas Y tribus Que también vienen Por defecto En ese disco ¿Y por qué razón Hablamos de tribus? Porque hay tribus Que son más antiguas Que muchas de las lenguas Ya prediseñadas Por el mismo ser humano Y esto es muy especial Porque además Tienen saludos En cetáceo O sea Ballenas Claro que sí Cuando entendieron Como las ballenas Y diferentes de hecho Animales Que proyectaban De una forma Saludarse Si se puede decir así Se proyectó En este disco Y de verdad Se plasmó El saludo De las ballenas De hecho dice bien claro La tercera sección De audio Saludos De la ONU Saludos de las ballenas Entre paréntesis Y comillas De hecho Contiene saludos Hablados en varios idiomas Incluyendo cuatro idiomas adicionales Que no se encuentran En la segunda pista del audio Que se enumeran En orden alfabético Bueno podemos ver Una línea de tiempo De hecho Bastante especial Con diferentes saludos Tiempos Etcétera 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 El llamado disco de oro De las ballenas Tiene registrados audios Con saludos En 55 idiomas Bueno eso da a entender Lo que yo le estaba hablando Verdad Aquí dicen 55 idiomas Wikipedia dice 56 Y además Que no están plasmados Las de diferentes tribus Un video Que queda además decir Que es bastante especial Que yo quería hacerlo En el canal Y en la lista de sonidos Tenemos por ejemplo Sonidos de Volcanes, terremotos Y rayos Pozo de lodo Tenemos viento Lluvia, mar Grillo, rana Pájaros Y diferentes animales De hecho El característico de esto Quizás Por la teoría de la evolución Tiene que ver Con simios Chimpancé Y muchísimos más Aquí podemos ver Una lista De hecho De algunas pistas De música Que fueron agregadas Dentro de este disco De oro Tiene que resaltar Que de hecho Dice Chuck Berry Rock and Roll Aquí en Estados Unidos Siendo que ellos Querían poner Una canción De los Beatles Pero nada más Ni nada menos El sello discográfico No quiso Por derecho de autor Esto es un poco raro ¿No? No querer poner Un mensaje Supuestamente Para una onda Que va a estar Wow En la infinidad Del espacio Y no querer ponerlo Por derecho de autor Pero bueno Así son las cosas La canción fue reemplazada Por Chuck Berry Obviamente Un rock and roll De la época Y hay algo Muy especial Y para finalizar El video Ondas cerebrales Que grabó A una mujer Que después Obviamente Sería la esposa De quien llevaba Este proyecto Chimpancé Por aproximadamente Una hora Según Wikipedia Una hora Frente a la grabadora De hecho Exponiendo Lo que eran Ondas mentales Trataban de dar A entender Que quizás Ellos Los seres De otros universos De otros planetas Galaxias Podrían quizás Interpretar Estas ondas cerebrales Las ondas cerebrales De hecho Estuvieron a cargos De Anne Druyan Bueno Y como lo había dicho Y efectivamente es así Quien sería luego La esposa De Carl Sagan Dice algo muy especial Durante una hora Había reemplazado La información Que deseaba transmitir Empecé pensando En la historia De la tierra Y de la vida Que alberca Del mejor modo En que pude Intenté reflexionar Sobre la historia De las ideas Y de la organización Social humanas Pensé en la situación En la que se encontraba Nuestra civilización Y en la violencia Y la pobreza Que convierte En este planeta En un infierno Para tantos habitantes Hacia el final Me permite Una manifestación Personal Sobre lo que significa Enamorarse Wow Pero voy a ir Un poquito más Hacia allá Y esta es una opinión Personal Si bien Puede sonar esto Un poco Raro Que se yo El hecho de tratar De interpretar Ondas cerebrales Ok Como decían En la película De Shrek Chalala Chalala Hacemos que todo Está bien Todo es color de rosa ¿Qué pasa Si estos seres Además de Sentir Y de captar La transmisión De las ondas cerebrales Pueden ver Más allá Y navegar Más En cosas íntimas Que esta persona O cualquier ser humano Trata de ocultar Por ejemplo El poder armamentista Y tratar de dar a entender Cuanta defensa Tenemos Ante seres Que podrían estar Miles y millones De años avanzados Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Además Como vemos En la foto Anteriormente Esa 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 Que esta ahí El disco Tenía información Netamente De donde nosotros Estábamos ubicados También tenía fotos De diferentes planes Algunas definiciones Matemáticas Y también obviamente Parámetros del sistema Solar Definiciones químicas Estructuras de ADN ADN ampliada Anatomía Etcétera 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 Órganos sexuales Humanos Diagrama de la fecundación Como habíamos escuchado También Anteriormente Gritos De bebé Y diferentes Lugares Como bosques Lugares con hielo Planicies Y mucho más Espero que les haya gustado El video chicos Esto es muy especial Y déjenme en comentarios ¿Qué opinan? ¿Consideran que está bien Todo esto? ¿O también Algo de miedo Ante alguna Eventual Complicación? Ok chicos Si le dejan su mega like A este video Y se suscriben Obviamente Ayudaría muchísimo Al algoritmo De YouTube En este canal Eso nos ayuda De verdad De todo corazón Muchas gracias Para ti es gratis